Yo le he buscado una cubeta de agua, le he posado para la mando, los papás, los niños. Y después, la niña se cayó en la cubeta, yo lo vi, cuando yo lo vi. Ya me da cuenta de eso. Son dos mellizos, mellizos. Sí, son mellizos. Y bueno, yo estaba ahí, ¿no? O sea, yo estaba ahí con ella y yo estaba comiendo un chino de comida y después ella fue para allá y le entró a cocinar. Pero había una cubeta de agua allá adentro, cuando ella estaba cocinando. Entonces el niño se metió en la cubeta de agua y ella no da cuenta. Cuando ella vio eso, entonces ella se ahogó. Ella es una vecina de nosotros, entonces venga para acá con el niño y ya está muerto. ¿Cuántos niños tienen? Nueve meses que él tiene, son dos. Entonces el otro está para allá. ¿Es mellizos o mellizos? Sí, mellizos. Tranquilamente. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El niño. ¿Cómo se llama? Eric. Gracias. 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 Gracias.